Música Hemos llegado a la sección en la que conocemos el día a día, en este caso de una docente de aquí de la universidad. Gisela Arruino es docente de la Escuela para la Innovación Educativa y además se dedica al arte. Mirá este día a día. Música Mi nombre es Gisela Arruino, tengo 31 años, soy profesora, trabajo en la Escuela para la Innovación de la Universidad, soy directora de la Escuela Juan Pablo II y actualmente integro la Orquesta Juvenil de la Universidad. Música Yo he nacido en Buenos Aires, yo soy de Quilmes, a los 12 años, 11, 12 años, venimos con mi familia, con mis tres hermanas, mi papá y mi mamá Santiago del Estero, ellos vienen a trabajar aquí y ya nos quedamos a vivir aquí en Santiago, yo hice el sexto y séptimo grado en las franciscanas y después, como yo en Buenos Aires estudiaba guitarra desde los 7 años, mi mamá quería que continúe con la música y bueno, ella toma conocimiento de que aquí existía la Escuela de Música y me quería inscribir. Mi papá no quería porque mi papá quería que terminemos el colegio en un colegio privado, como que subestimaba la escuela pública. Entonces, bueno, mi mamá ha insistido, ha insistido y me ha puesto, gracias a Dios, que hasta el día de hoy le doy las gracias, de haberme puesto para que siga el secundario en la Escuela de Música. Inmediatamente que termino mi escuela secundaria, ya la tengo a mi hija, empiezo a trabajar, mi hija nace con unos problemitas de salud, entonces han sido muchos años de terapia y de ocuparme, bueno, como toda madre que tiene un hijo, en este caso más porque ella nace con sus problemitas, entonces yo dejo, digamos, de lado la música. Hasta que, bueno, después de unos años, con unas compañeras, con ex compañeras de la Escuela de Música, decidimos volver a hacer música, ¿no? Y es ahí donde tomamos la decisión de empezar la tecnicatura en violín, en la Escuela de Música. Entonces, bueno, el año pasado comienzo a ponerme firme con el objetivo de presentarme este año para la audición, para ingresar en la orquesta, y comienzo a tomar clases con mi profesor, que es Marcos Capilla, y bueno, me empiezo a preparar, así que este año cuando ha sido la audición me he presentado, con muchos nervios, pero bueno, he tenido la suerte de ingresar a lo que es la Orquesta Juvenil de la UNCE, que es una propuesta muy, muy interesante. Y bueno, Bueno, nosotros, yo tengo mi mamá que vive en Santiago, mi papá que vive en Buenos Aires, siempre hemos sido tres hermanas, yo soy la del medio, tengo una hermana mayor que ella trabaja en Greenpeace, ella navega por todo el mundo, tengo una hermana menor que vive en Francia, se ha casado, su marido es francés, tiene un hijito, y el año pasado nos ha pasado una historia de película, que ha sido conocer una hermana más, por parte de madre y padre, y que ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida, que vendría a ser nuestra hermana mayor, ella vive en Buenos Aires, ella ha sido criada por sus padres adoptivos, y bueno, nos ha buscado, la ha buscado a mi mamá, que también es su mamá, se ha comunicado, ha venido a Santiago, mi mamá el año pasado, que ha sido un primero de mayo, nos ha contado esta historia, que nunca nos habían contado, que teníamos otra hermana, por supuesto que hemos sabido comprender la situación, y aceptarla inmediatamente, y ya la queríamos conocer, y la hablamos por teléfono, y a los dos días ella estaba en Santiago, tengo dos nenas, Celeste de 12 años y Nazarena, Celeste hace balípico, hace quitación, Nazarena es artista, va a danza con su profe Claudia Torres, y bueno, las dos, como todos los hijos, llenan de alegría el hogar, y son la motivación, para que uno siga trabajando, se siga perfeccionando. Yo me recibo en la escuela de música, con el título de maestra de música, cuando terminamos el quinto año, enseguida al año siguiente, yo la tengo a mi hija, a Celeste, pero siempre he tenido claro, que yo quería seguir estudiando, entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar alguna carrera, que me permita continuar perfeccionándome, y poder obtener también otros títulos, entonces una compañera, una amiga, que se llama Marcela, Marcela Milgarejo, ella me comenta, de una carrera para docentes, que es, la dictaba la UNCE, la escuela para la innovación, que es de analista en gestión, cuando termino la carrera de analista, continúo con la licenciatura en gestión, y bueno, después de unos años, aquí la escuela para la innovación de la UNCE, presenta unos cursos, sobre educación virtual, y bueno, como yo estaba estudiando en la Quilmes virtual, me anoto nuestros cursos, y como la escuela para la innovación, estaba implementando, queriendo implementar esta modalidad, que ya la tenía semi presencial, incorporar a las aulas virtuales, me ofrecen un espacio, que dicte un espacio ahí, reemplazando a un profesor. Y bueno, gracias a Dios, uno sabe que está, que vas bien encaminado, y que lo que haces, lo haces con pasión, yo siempre digo que, en todo lo que hago, le pongo pasión, y cuando uno le pone pasión a las cosas, eso se nota. Bueno, ojalá que pueda, pueda seguir haciendo mi aporte en la escuela para la innovación, yo siempre digo que, que la docencia en mi vida, o sea, mi vida está separada entre docencia y el arte, pero la docencia en mi vida, no es una casualidad, sino que he sido una, una suma de causalidades, que me ha llevado hoy a estar donde estar, a donde estoy, y siempre, bueno, con mucha fuerza de voluntad, que es lo que me caracteriza, y con mucho optimismo. Hemos llegado a la final de esta edición de Portal UNCE, te agradecemos por estar del otro lado. También agradecemos a toda la gente que colabora con nosotros en la producción de este portal. No te olvides de seguirnos en Facebook, en las reiteraciones por el canal 14 Ethic, y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!